Y siempre hay tiempo para más, Helio, ahí va, usted puede votar la figura en su casa, 43-30, lo busca Atletico de Rafaela, la mandan para Moralito, la saca Franchino, rebote desde hiriondo, no puede García Guerrero, hay peligro, está mano a mano Morales, Tapocatro, Tapocatro, tremendo bloqueo de Fidel, y la pelota vino para Bastía, Bastía que la busca, atención que le va a quedar a Morales, habilitado Morales, se deba, no, 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 no llega Parra, no llega Parra, señores. Se tiró con la mano Parra, tremendo, qué tapada de Castro, no lo dejé redondear, discúlpenme, qué tapada de Fidel, tremendo, hay una pifia ahí, queda habilitado, ahí Tapacastro, y después en el rebote, van a ver ustedes que no alcanzan a salir todos, y otra vez queda perfectamente habilitado, hay dos que habilitan además del arquero, el centro atrás y Parra.